El DJ Freddy Es un piloto Pa' los gorditos Hablas de loco Vamos a bailar Hablas de loco Y los benditos De un poco Esta noche Producciones Ricardito Muy grabando Todo el evento Todo dice y suena ¡Vámonos, Ricky, sabroso! Todo lo que te de San Diego San Diego, buena vista ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Ricos, sabrosos! Para la fe se gana Con Serrán Fernández ¡Vámonos, Ricky, sabroso! El DJ Freddy Es un piloto Es un piloto Pa' los gorditos Hablas de loco Hablas de loco Y los benditos De un piloto Es un piloto Pa' los gorditos De un piloto Buena vista Hablas de loco Con Serrán Fernández De un piloto De un piloto Es un piloto De 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 un piloto ¡No te quise suena! ¡Arriba! ¡Musica de ritmo de vuelta! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Gastia Guerra! ¡Esta noche! ¡No te quise suena! ¡No te quise suena! ¡No te quise suena! ¡Quieres! ¡Hala, gente! ¡Presente! ¡Que digo que quiero! ¡No me gusta rechazo! ¡Que digo no vuelo! ¡Elleno! ¡Elleno! ¡Que la iglesia sona! ¡Hola, gente! ¡De Sabuelo, Lucha! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Dámelos! ¡Esta noche se van para yo para yo para yo! ¡En el canal oficial! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Esta noche! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí señor! ¡Go, go, go! ¡Gol, amigos!